No te quiero mentir, no esperaba tu amor Porque tú no sabías amar Y hoy que puedo sentir de tu piel el calor por amor Aprendí a llorar Nada yo te pedí, pero tanto me das Que mi mundo lo has hecho cambiar Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás por amor Aprendí a llorar Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero nunca dejé de soñarte Ya te puedo besar con la misma emoción Que por miedo solía guardar Aprendí a llorar, hoy te voy a entregar Pero nunca dejé de soñar A ustedes, nunca nos vamos a dejar soñar Gracias Gracias Ay que amorosas todas mis mueras acá en Argentina Las amo Las amo Todo suyo ¡Ven! Quiero tenerte junto a mí ¡Ven! Llegó el momento de vivir Quiero ver tus ojos Quiero ver tus ojos Tu figura, tu sonrisa Quiero verte entre mis brazos Quiero verte entre mis brazos Y con mi amor calmar tu llanto ¡Ven! ¡Ven! Quiero tenerte junto a mí ¡Ven! Y un lugar que es para ti Eres como un sueño Que el amor me dio en un beso La semilla de un cariño Como no hay otro en este mundo Quiero estar siempre a tu lado Y descubrir Cada mañana al despertar Otra aventura por vivir Nadie podrá Callar tu voz, tu libertad Con tus derechos de vivir Y mire en nombre del amor ¡Ven! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Gracias por Argentina! ¡Gracias por Argentina! ¡Dios lo entendida!